Para nosotros es un inmenso placer acogeros en este encuentro, sobre todo porque estamos en familia, somos todos de casa y además la familia aumenta. Paso directamente a nuestro alcalde, Fermín Encao Acuña, que aunque él no ha tenido el placer de visitar nuestras localidades y vivir estas fiestas, sí que podría decir mucho de la nuestra, porque como él dice, esto no se puede contar, hay que vivirlo y nosotros solo sabemos hacerlo con el corazón. Fermín Encao Acuña, alcalde de Jalandilla de la Vega. Buenos días a todos y todas, aquí a este sitio tan emblemático como es el Parador Nacional de Jalandilla, antiguo castillo de los cuandos de Doropesa, donde estuviera el emperador Carlos V dos meses y medio hospedado en lo que le triuneraban sus obras en el Palacio de Yuste. Decidnos que estos días que vayáis a estar aquí, como he dicho, vosotros nos vayáis a explicar lo que es vuestra fiesta. Nosotros os vamos a explicar un poquito más lo que es la nuestra, que tenemos que estar todos unidos y de la mano a mano, remando y defendiendo estas fiestas que son tan importantes para nosotros y para los pueblos donde estamos. Mantener el patrimonio, mantener la cultura, mantener la población y fijar la población que tanta falta nos hace a los entornos rurales, Paco, vos lo sabes. Y gracias a estas fiestas y a estos compromisos, pues fijamos población, porque si en el pueblo de Jalandilla metemos ese día 6.000 o 7.000 personas, esas 7.000 o 8.000 personas se quedan aquí en el pueblo y algo quedará. Nada más, desearos que lo paséis estos días todo lo mejor posible, que cuando vayáis de aquí, como siempre digo, os vayáis con una sonrisa en la cara, porque eso sería señal de que lo hubierais pasado bien. Y también disfrutar, no solo de Jalandilla, sino de la comarca, dar una vuelta por la comarca. Te voy a decir una cosa, si es posible, que nos echen una mano. La fiesta de los escobazos de interés turístico regional, vamos a ver si la hacemos nacional. Seamos una mano porque al final, entre todos, creo que lo conseguiremos. Muchas gracias y que lo paséis lo mejor posible. Ahora continuamos con María Encina Arcañada. Tenéis la suerte de conocerla, nosotros igual que nosotros, porque ha disfrutado de dos de los encuentros y nadie ya lo puede contar de primera mano cómo lo ha vivido, cómo lo ha sentido y sobre todo, si estamos dos aquí, es por culpa de ella. Hace aquel día en Mayorda, cenando en la sede, me puse un poquito pesada, quizás. Hay que hacerlo en Jalandilla, hay que hacerlo en Jalandilla, y aquí estamos. Es un placer para mí también daros la bienvenida a la cuarta edición de este encuentro de fiestas tradicionales con fuego. Nos sentimos privilegiados por adujar en nuestra localidad este importante evento de fiestas llegadas de distintas regiones de nuestro país. Estas festividades conformen nuestra herencia, nuestro valor cultural, nuestra identidad, y sirven para promover y fomentar el acervo de nuestros pueblos. Mantenerlas vivas es un compromiso con la continuidad, con su conservación y con nuestros raíces. Por eso yo también te pido, Paco, que por favor nos ayudes, que queremos el nacional ya. Gracias a todos por vuestra presencia, por vuestro esfuerzo y compromiso y por el amor a estas fiestas. Y nada, y que disfrutéis de Jalandilla y lo que necesitéis, aquí estamos. Muchas gracias. Tenemos otra persona que nos habla, y nos habla mucho, y nos cuenta mucho, y nos va a hablar de Extremadura, de su turismo, que es Francisco Martín Simón. Él es el director general de turismo de la Junta de Extremadura. Es muy conocedor de lo que influyen las fiestas en todas las localidades, en la comarca y, por supuesto, en Extremadura.